Cartagena de Indias Ciudad fascinante Eres tú la reina De todo el polclor De esta tierra ardiente Mi costa Caribe La perla del norte Que me enamoró En el corralito Del barrio San Diego Tú encierras la historia De la libertad Y allá en boca grande La brisa que canta Nos embriaga el alma Con versos de amor Cartagena La heroica tú eres Cuna ardiente De la libertad Paraíso De lindas mujeres Sensual y coqueta Qué linda que estás Cartagena Mulata y mestiza Blanca y pura Como es el cristal En tus noches Romántica luna Me embruja Me atrapa Mi bella ciudad Cartagena 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 tú eres Porro y fandango Cumbia y merengue Ballena Toizón Sin sonte Que canta Por estas sabanas Melodia de gaita También de acordeón Tambor y maraca Acorde y guitarra Mi flauta de millón Naranjito y flor Manantial que brota Pa' endulzar la vida Agua fresquecita Que calma la sed Cartagena 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 Mi bella Corralito de piedra Tesoro divino De la humanidad Cartagena 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 Es paraíso De linda No que eres Heroica cuna De la libertad Cartagena 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 De ti me fui enamorando Y de tus lindas callecitas Ay no me puedo olvidar Cartagena 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 Caribeña Mulata Mestiza Mil Cartagena Que linda estás Muchísimas 地 tengo En Tengo Dat En noted E Ver ligt Tengo Tengo overlook analytics